Juan Luis Gómez viste con gallardía el uniforme de gala que lo identifica como oficial de bomberos voluntarios, mientras dirige la marcha de la 22 compañía, sentado sobre su silla de ruedas, desde donde ha continuado su labor luego de ser diagnosticado con esclerosis múltiple, una enfermedad degenerativa y crónica del sistema nervioso. Yo de pertenecer al cuerpo tengo 18 años, hace 9 años me diagnostican con la esclerosis múltiple, al principio es bastante complicado para mí, me frustro un poco, pero encuentro la manera de poder seguirle sirviendo a mi pueblo, yo pertenezco a la 22 compañía de bomberos voluntarios, zona 1 de Misco, desde entonces he sido director, director de la compañía, actualmente pues soy el director de la 22 compañía. Además ha pertenecido al directorio nacional, que son las máximas autoridades del cuerpo de bomberos voluntarios, y pese al padecimiento con el que vive no se da por vencido y anima a las personas a seguir adelante. No nos dejemos vencer por cuestiones tan insignificantes, sin embargo hay personas que están en condiciones pues muy difíciles y viven el día a día, son felices. Portar el uniforme lo llena de orgullo, por lo que indica que no planea dejar de usarlo. Hasta que tenga la vida, hasta el último día voy a seguir con bomberos voluntarios, es mi pasión. Por una Guatemala en paz, Dadiana Cabrera y Noé Medina.